Quiero una huelga donde vayamos todos Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos Una huelga naciendo en cada cuerpo Quiero una huelga de obreros De técnicos, de choferes, de médicos De palomas, de flores, de niños, de mujeres Quiero una huelga grande Que hasta el amor alcance Una huelga donde todo se detenga El reloj, el plantel La fábrica, la iglesia El bus, la carretera Los puertos, los colegios Los puertos, los colegios Que una huelga de obreros De técnicos, de choferes, de médicos De palomas, de flores, de niños, de mujeres Quiero una huelga grande Que hasta el amor alcance Una huelga donde todo se detenga Una huelga de ojos, de manos y de besos Una huelga donde respirar No sea permitido Una huelga donde nazca el silencio Para oír los pasos del tirano Que se marcha La huelga donde nazca el silencio